Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Son las 10 de la noche con 23 minutos Nos encontramos en el auditorio de Cruz Sevilla Copacabana La Paz Bolivia En fecha 24 de mayo de 2014 Tu nombre completo, por favor, amado hermano Y lo que recibiste el día de hoy Mi nombre es Kevin Diego Casillo Pérez Y lo que sentí hoy es algo muy especial Muy sobrenatural Lo que sentí es un acador muy inmensa Que viene de parte de Dios También sentí la presencia que me hacía llorar Me hacía quebrantar Amén, amén ¿Tú pudiste volver al camino del Señor O lo recibiste el día de hoy en tu corazón? Eh, en mi caso pude volver al camino del Señor Amén Que Dios te bendiga y te fortalezca el día de hoy Muy bien Sana 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 los traumas Sana por violaciones, pecaciones, sana, sana, sana su vida sexual mi Señor, sana, sana Señor, sana, de toda desviación, sana, restaura con tu amor, sana, 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 de todo tipo de depravación, sana, sana, sana. Campaña para jóvenes. Jesús quiere sanar tus heridas.